Con la potencia divina, vamos documentos sagrados, vivimos buenos y malos. Y nuestro Dios siempre nos viene con vida, pero no lo obedecemos, para cumplir de dudas y leyes bendidas. Con la potencia divina, vamos documentos sagrados, vivimos buenos y malos. Y nuestro Dios siempre nos viene con vida, pero no lo obedecemos, para cumplir de dudas y leyes bendidas. Hermanos israelitas, por más lejos que me encuentren, les pido que no se olviden y que siempre oren por mí. Hermanos israelitas, por más lejos que me encuentren, les pido que no se olviden y que siempre oren por mí. ¿De qué nos vale el dinero? ¿De qué nos sirve este mundo? Tarde o temprano la muerte, cierra los ojos, todo se quede en la tierra. Triste es la vida del hombre, si no tenemos a Dios, mi hermano. ¿De qué nos vale el dinero? ¿De qué nos sirve este mundo? No, tarde o temprano la muerte, cierra los ojos, todo se quede en la tierra. Triste es la vida del hombre, si no tenemos a Dios. Hermanos israelitas, por más lejos que me encuentren, les pido que no se quede en la tierra. Hermanos israelitas, por más lejos que me encuentren, les pido que no se olviden y que siempre oren por mí. Hermanos israelitas, por más lejos que me encuentren, les pido que no se olviden y que siempre oren por mí. Vamos, grupo musical. Nueva luz de Chumi Vilcas, es alegría, mis hermanos. Moja belleza. Moja belleza. Moja belleza. Gracias por ver el video.